¡Hola a todos! Lo sé, un poco más y ya me espero al año que viene. Vamos allá con el vídeo de favoritos de 2017, por fin. Bueno, no quiero súper liarme, ¿vale? Sé que estos vídeos suelen ser súper largos, así que voy a intentar ir al grano. Quiero sacar diferentes productos, no solamente maquillaje, diferentes recomendaciones también. Y que sepáis que también va a haber un vídeo de descubrimientos de 2017. Y sinceramente he pensado, voy a hacer también un vídeo de decepciones de 2017, pero no ha habido nada que yo diga no me gusta o me ha decepcionado como para sacarlo en un vídeo, la verdad. Llevo, pues eso, bastantes semanas pensando en ello y tampoco hay nada que no me encante, así que no hablemos mal. Solo cosas positivas. Bueno, voy a empezar por el pelo, ¿vale? El pelo ha sido como de las cosas que más me habéis preguntado. De hecho, de los primeros buscadores que hay en YouTube cuando pone Saray Alma, es Saray Alma Pelo. Entonces, aunque he hecho muchos vídeos, pues os voy a hacer un poco un resumen de lo que ha sido mi pelo durante este año. Yo quería conseguir el blanco, entonces mi proceso de blanco duró prácticamente un año con decoloraciones muy progresivas. Hay gente que sí que directamente se puede decolorar y matizar sin problema, pero depende de la calidad del pelo. Mi pelo es súper fino y yo no puedo permitirme hacer ciertas agresiones, entonces lo mío ha sido como un proceso. Ahora mismo y hoy por hoy lo que llevo es todo el pelo decolorado, pero en la raíz, encima de esa decoloración, llevo el húmen en gris. Por eso se ve este difuminado tan fantástico que me ha hecho Raquel. Y ahora mismo es como más contestada estoy con mi pelo. Esto es lo que yo realmente quería conseguir, una raíz degradada y la punta blanca. Y estoy muy contenta. Entonces, producto de mantenimiento, que también lo he comprado en la peluquería. Yo no me complico. Es cierto que he estado utilizando mucho tiempo el champú azul, pero me partía el pelo. El champú es súper seco. Es lo que más blanco te lo deja, pero si no tienes una calidad de pelo muy potente, puede partir. Y a mí es lo que me pasó. Hay productos de favoritos de capilar que sacaría en este vídeo, pero lo voy a sacar en descubrimientos porque creo que ha sido muy brutal. Entonces, el producto con el que yo me estoy matizando el pelo hoy por hoy es la máscara No Yellow de Zanola. La compré en la peluquería de Cruz Gómez y cada 15 días o una vez al mes simplemente lo reparto por todo el pelo cuando está húmedo. Lo dejo unos 10 minutos y aclaro. No es tan agresivo como el champú. No me lo tengo que hacer tan a menudo. En fin, por fin he conseguido el pelo más blanco. Me ha costado muchísimo, así que paciencia porque me escribís muchísimas en plan es que no lo consigo, es que se me queda amarillo, es que todavía no se me decolora bien, voy a tener que ir otra vez. Ya os digo, yo estuve un año. Es mucho, mucho tiempo. Un año yendo a lo mejor cada dos meses a la pelu. O sea, ponle pues eso seis veces al año hasta que lo conseguí. Así que paciencia, ¿vale? Sobre todo paciencia porque si no os vais a destrozar el pelo. En cuanto a tratamiento me ha costado muchísimo elegir un producto favorito. Así que siguiendo un poco las rutinas de tratamiento me he ido a lo básico. Por dónde empieza el tratamiento facial, por la limpieza facial. Esto de hacer un vídeo de favoritos y solamente hablar de una línea o de un producto, de verdad que a mí me cuesta la vida. Así que me quedo con un resumen súper básico. La línea de Caléndula de Kiehl's, el jabón y el tónico. Porque realmente lo llevo utilizando durante todo el año. He podido utilizar otros productos de hidratación o de tratamiento específico y demás. Pero al final lo básico siempre ha sido el jabón y el tónico de Caléndula de Kiehl's. Así que creo que se merecen estar en este vídeo de favoritos. Yo estoy encantada. Están ya por las últimas ambos. Bueno, este todavía le queda pero le voy a bajar. Y son productos que es cierto que no son nada económicos. Pero merecen la pena. A la larga funcionan súper bien. Y estoy muy contenta. O sea, realmente el jabón limpia en profundidad. Es para pieles sensibles también. O sea, que deja un aspecto muy calmado de la piel. Es para piel de normales a grasas, ¿vale? La mía es mixta. Que aunque supuestamente no exista una piel mixta. Pues bueno, para mí mi piel es mixta, deshidratada. Porque realmente tengo zonas como la zona del pómulo y demás que son muy resecas. Pero luego la zona T, pues mi zona T es muy grasa. Entonces por eso se llama piel mixta. Porque hay combinación de ambas, ¿no? De seca y de grasa. Y luego aparte es deshidratada. Yo tengo un nivel súper bajo de hidratación. Bebo todo el agua que puedo también. Pero viajo muchísimo y eso me modifica muchísimo la calidad de mi piel. Así que en descubrimientos veréis otro producto que me ha salvado bastante la vida en ese sentido. Pero si me quedo con un favorito de tratamiento, me quedo con la línea de Caléndula. El tónico, digamos que restablece perfectamente el pH de la piel. También es bastante calmante al ser de Caléndula. Y prepara súper bien la piel para el tratamiento. Ya sea de día o de noche. En fin, me quedo con ellos. Algo que vais a saber más que de sobra. Si me seguís hace tiempo. Mi fragancia favorita. Y esta saldrá año tras año hasta que no llegue otra que me enamore. Es Flair de Figuer de Roger Gallet. Yo ya les escribo en plan, por favor, hacedme embajadora de esta fragancia o algo. Es broma, ¿vale? Pero es como, en serio. Me escribís tantas. Y por redes sociales me mandáis fotos de vuestro Flair de Figuer. Y todo esto. Que la verdad es que me hace mucha ilusión. Si lo habéis probado sabréis que es como una fragancia muy especial. Y bueno, ya que estoy, me pongo un poco. Y es que me encanta. Es que me encanta. Es yo. Y ya está. Bueno, vamos a empezar con maquillaje. Ya os digo que tampoco me quiero liar muchísimo. Hay un producto que no puedo decir ni si es favorito ni no. Porque este año no lo he encontrado. Entonces aquí os quiero pedir un poco de ayuda. No he encontrado mi corrector favorito este año. No lo he encontrado. Sí que es cierto que, por ejemplo, me gusta mucho el tono Peach de Naked Skin de Urban Decay. Porque neutraliza súper bien la zona de la ojera. Pero no es mi favorito. Está bien para neutralizar. Pero para corregir realmente un producto, yo lo que busco en un corrector es que cubra, pero que no sea muy denso. Porque si no, me marca muchísimo las líneas de expresión. Que sea bastante fluido, que se trabaje bien y que se pueda modular bien con bases de maquillaje. Creo que tampoco pido tanto. Pues, o sí. No lo sé. Pero no he encontrado mi corrector favorito. Tengo ganas de probar el Letarte. Me han dicho que es fantástico. Todo el mundo dice que es el mejor corrector del mundo. A mí me da la sensación de que va a ser demasiado cubriente. Me parece un poco americano, como yo lo defino. Me gusta que quede la piel natural. Que no sea que estamos súper maquilladas. Entonces creo que va a tener un pigmento muy elevado y que va a quedar bastante cargado la piel. No lo sé. Tengo ganas de probarlo, pero ya os digo. Pero aquí no hay favorito. Porque es que todavía no he encontrado el corrector de mi vida. Así que si con esa descripción que os he dejado conocéis alguno o creéis que me puede gustar alguno. Yo encantada de escucharlo. O de leer. Bueno, base de maquillaje. Base de maquillaje. Sí que es cierto que mi favorita es Born This Way de Too Faced. Pero es mi favorita para trabajar. Se me adapta súper bien a todo tipo de pieles. De edades, de texturas, de localidades, humedades, sequedades, de todo. Se me adapta súper, súper bien. Es con la que trabajo. Es la base que llevamos también en los cursos. O por lo menos llevamos dos años trabajando con esa base. Y estoy encantada. Pero mi descubrimiento para mí este año que he dicho. Hola, me he enamorado de esta base para diario. Es la Accord Perfect de L'Oréal. Fenomenal. Porque no es una base carísima. Se puede encontrar muy fácilmente. Y yo solo pido que ni la reformulen. Ni sea un bombazo que dure solamente un año. Ni nada de eso. Porque cuesta mucho encontrar tu base. Y esta es fantástica. Yo es cierto que me mandaron, está por ahí detrás. Me mandaron todos los tonos. Entonces he podido encontrar muy bien mi tono. Pero sabéis que lo podéis probar en cualquier sitio. Que os pruebe en la base de maquillaje. Siempre en esta zona de aquí, ¿vale? La más próxima al cuello. Para no tener que bajar con la base hasta el cuello. Ahí un truquito. Y bueno, yo el tono que tengo es el 4N. Ya me va quedando un pelín oscuro. O sea, me va pasando más el invierno, ¿no? Yo como tuve mis vacaciones en octubre, como que he mantenido un poco el moreno, entre comillas. Pero ahora ya estoy blanco nuclear. Pero sigo usando el 4N. La verdad es que me encaja muy bien. Yo lo veo, creo que es oscuro para mí. Pero se me adapta muy bien. Así que estoy encantada. Me encanta la textura que tiene. Unifica súper bien el tono de la piel. No queda una piel cargada. Depende del producto y de la cantidad que pongamos. Pero se modula muy, muy bien. Entonces, no sé. Aquí pone. Se adapta perfectamente al tono y la textura de la piel. Pues, para mí, sí. En cuanto a producto para sellar la piel. O para, bueno, jugar un poco. Sabéis que a mí me gusta mucho jugar con el maquillaje. Los Velvetizer de Urban Decay han sido un bombazo. Este casi que podría aparecer también en descubrimientos. Porque es algo como muy novedoso. No solamente es un polvo súper fino para sellar. Que para mí, para sellar la zona de la ojera, me chifla. Sino que también si queremos densificar alguna base. O alguna BB Cream o algo así. Que nos aporte más cobertura. Se puede mezclar con otros productos fluidos. Y le cambia la textura y la cobertura. O sea que me han encantado. La verdad es que los estoy usando muchísimo. Y un bombazo. Hay productos que me repetiría año tras año. Como por ejemplo, el Profesional de Benefit. O la prebase de párpados de Urban Decay. Pero no sé. Lo del Profesional de Benefit. Estoy probando otro producto de Kiehl últimamente. Tengo por aquí también. Es el Micro Blur Skin Perfecto. Llevo como un mes y pico probándolo. Sin utilizar Profesional. Y la verdad es que también me está gustando mucho. Lo estoy poniendo a prueba con diferentes tipos de bases y demás. Bueno, pues me caen. Estas cosas que hago yo ahí como para probar. Y dentro de poco quiero empezar a introducirlo también en los cursos. Para probarlo en otro tipo de pieles y tal. Y me está gustando un montón. Pero bueno, al final lo definiría en un producto siliconado. Lo estoy probando mucho porque he probado otros de otras marcas. Meca Forever o L'Oreal o cosas así. Otras pruebas de siliconadas. Y es cierto que me cambian la textura de según qué bases de maquillaje. El de, por ejemplo, el de Too Faced. Es que me salen como pelotillas con las bases de maquillaje. No me gusta nada. Pero este se está comportando bastante bien. Entonces, bueno, lo sigo ahí probando. No lo quiero sacar todavía como favoritos porque llevo muy poco tiempo utilizándolo. Pero bueno, es lo que os digo. Que tanto el Profesional como la prebase de párpados. Primer Potion Eden de Urban Decay. No es que sean favoritos. Es que para mí ya son básicos en mi línea de maquillaje. Si queréis un vídeo de básicos también, pues me lo dejáis en comentarios y me lo curro. Pero vamos, eso es lo de siempre, ¿vale? Así que voy a seguir hablando de otras cosas. Lo que sea piel más o menos lo tendría cubierto en cuanto a coloretes. Destacaría los coloretes de Urban Decay por la textura que tienen. Son como un polvo muy fino pero muy pigmentado. Por lo tanto, se funde muy bien con la base de maquillaje. Se queda muy sellado y también muy prolongado a lo largo del día. No es un colorete que se vaya con las horas o si trabajamos de cara al público. O incluso por la calle. Al final siempre es como que el maquillaje va desapareciendo a lo largo del día. Pero los coloretes de Urban duran un montón. En cuanto a bronceador, yo creo que también me repito. Pero para mí los Soleil de Too Faced me encantan. Es que me gustan muchísimo. Me gusta muchísimo el olor. Me gustan los tonos que hay. Este por ejemplo es el Dark. Son todos como tonos muy beige. Entonces se adaptan muy bien a todo tipo de pieles. Yo también son los que utilizo en mis cursos. Porque desde el Milk Chocolate Soleil al Dark Chocolate Soleil. Tengo ahí como un amplio número de tonos. Y se adaptan muy bien. Entonces esos yo creo que serían mis favoritos. Sí, me gustan mucho también los de Urban. Pero al final como trabajo más con estos también y demás. Pues venga, voy a destacar estos. Iluminador. No lo sé. No tengo ni idea. O sea, es que me encantan los iluminadores. Y es que no podría destacar solo uno. Sé que estáis pensando. Venga, Sarai, mójate. Di uno por lo menos. Joder. No lo sé. No puedo mojarme, ¿vale? Además es que no me lo he preparado. A mí me gusta grabar así de improvisado de la vida. Os voy a decir los dos que más he utilizado durante este año, ¿vale? No puedo decir solo uno. Sin de Urban Decay. Muchísimo. Le doy mucho trote y no se gasta en la vida. Este me gusta. Reflecta súper bien la luz. No queda un pigmento con mucha micropartícula. Y bueno, como este año llego beca a España, pues yo me quedaría con el tono Opal. Al final de todos los que he visto es el que mejor se adapta tanto a mi tipo de piel como a otros tipos de pieles para maquillar. Como veis es un poquito más achampanado. Lo que no me gusta es que se parten. Ya no sé si lo veis ahí. Ahí está partido. Y lo he hablado con mucha gente y a mucha gente se le rompen. Entonces es como que no tiene un buen prensado. Aún así el pigmento también es súper fino. Y bueno, me quedaría con estos dos como favoritos. Son los que más he utilizado, la verdad. Pasamos a los ojos. Como os digo, Prebase Primer Potion Eden de Urban Decay. Esa no hay duda. Madre mía, qué año de paletas. Paletas que también a lo mejor podría hacer un año de... O sea, un año. Un vídeo de mis paletas favoritas de 2017. Y así nos podríamos tirar hasta marzo, ¿sabéis? Pero bueno. Ha habido un montón de novedades. Se han introducido un montón de marcas nuevas en España. En fin. He tenido muchas dudas de probar un montón de productos y decía. Y no sé cuál me gusta más. Si esta paleta o esta otra. Esta textura de crema. O esta textura de polvo. O en fin. Ha sido un año de probar un montón de cosas. Pero aún así. Me cuesta, ¿eh? Porque me gustaría poder recomendaros como favorito. Una paleta que nos sirviese un poco para todas. Que fuese sobre todo para hacer estructura. Ahí se me va la cabeza directamente. A la Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Para mí es un básico que todo el mundo debería tener en su tocador. Otro producto del que yo diría. Hacedme embajadora. Bueno, ya soy embajadora de Urban Decay. Pero hacedme embajadora de esa paleta. Porque de verdad que es fantástica. Y creo que todo el mundo debería tenerla. Antes de preguntarse. ¿Qué Naked Basics me compro? ¿La 1 o la 2? ¿O qué Naked me compro? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? La 4 no. La 4 fue la Smoky. ¿O la Hit? ¿Cuál me compro? Yo creo que como básicos para la estructura del párpado. De verdad es la mejor. La mejor. En textura. En pigmentación. En fusión de unos colores con los otros. En fin. Se trabaja maravilloso. Creo que Urban en los dos últimos años ha debido reformular. Porque para mí no es lo mismo una Naked 1 o 2. Que las sombras que estamos viendo ahora. O sea, es que me tienen fascinada. Como podéis comprobar. Que es que me muero. O sea, me encantan. Al final me retracto de lo que tenía pensado de decir. Pero bueno, es que miradla. Es que es fantástica. Solo le falta... No le falta nada. Iba a decirle falta negra, ¿no? Si tiene negra también tiene. Es que no le falta nada. Lo tiene todo. O sea, son las sombras perfectas para estructurar párpado. Desde los tonos medios a puntos de luz y puntos de oscuridad. Y luego tenemos ahí como este más rosado. Este más teja. El grisáceo. O sea, es que para mí es perfecto. Perfecto. Me quedo con esta. Uy, me estáis viendo el pijama. Pero venga, sí. No lo puedo evitar. Mi paleta favorita de 2017 ha sido la Naked Heat. Os voy a dejar un vídeo en la caja de información con un look de maquillaje con esta paleta. Me tiene loca. Me tiene tan loca que en 2018 va a estar en los cursos de automaquillaje. O sea, va a estar con nosotras en los cursos. Es que me tiene enamorada. Esa es mi paleta favorita de 2017. Y es mi producto de ojos favorito de 2017. Sin duda. Pestañas. Bueno, máscaras hay muchas. Pero para mí, mi favorito de pestañas este año ha sido Almudena Valderas. Que es quien me pone las extensiones de pestañas de volumen ruso. Estoy encantada con esto, chicas. O sea, es que no hace falta ni maquillar. No hace falta nada. Te levantas, te miras al espejo y dices, buenos días, soy Bambi. Increíble. Estoy encantada. Es cierto que es caro. Es cierto que hay que reponerlas cada dos o tres semanas. Es engorroso. Pero es que no hay nada igual. O sea, puede haber un montón de máscaras de pestañas y de todo. Me gustan muchísimo. Pero creo que el volumen ruso ha sido un descubrimiento. Con las cejas agradezco haberme atrevido con el microbeiding. Porque le tenía muchísimo miedo. Yo sé que me seguís diciendo muchas. Las sigues siendo muy finas. Bueno, pero es que yo he sido así toda la vida. Entonces si me hacían un cejote de repente no iba a ser yo. Pero ha sido lo justo para alargar hasta donde yo tengo que tener mi ceja. Ha sido justo alargar. Rellenar un poquito. Y es que entre las cejas y las pestañas de verdad que estoy encantada. Hay un producto de cejas aún así. Aunque me haya hecho el microbeiding. A mí me gusta peinar más un poco. Y este tengo que destacarlo. Es de Urban Decay también. El Brow Tamer. Y este me ha gustado mucho simplemente para fijar. Siempre mi favorito y todavía lo sigo teniendo. Pero lo sigo usando. Es el Glimmy Brow de Benefit. Porque también rellena. Este simplemente digamos que da color y define la ceja. Este da color, define la ceja y rellena. ¿Qué pasa? Que desde que me he hecho el microbeiding no necesito tampoco esa sensación de relleno. Entonces mi favorito este año ha sido este. Pero vamos. Que los amo a los dos mucho. Bueno, en cuanto a labios. Dios mío. ¿Cómo podéis pensar que puede haber solamente un producto favorito de labios? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero sí que es cierto que por excelencia. Por el que más se me ha preguntado cuando lo he llevado puesto. De estos labiales con los que te sientes ahí como con confianza. Y que te da ahí un empujón. Y que dices, joder. Y que dices, joder. Uy, perdón. Qué buen aspecto de buena cara me da. Me queda bien con todo. En fin. Pues me quedo con el Vice Liquid Lipstick de Urban Decay en el tono Crimson. Lo mejor. Cada vez que me lo he puesto, mis amigas ahí apuntándose el tono y esas cosas. Madre mía, es precioso tal. Y es que es el rojo. O sea, es fantástico. Aún así, el otro día estaba con Isa y me habló del Rapey. O Rappi. Y todavía no lo he probado. Pero ya os haré ahí un poco los swatches y la comparación. Porque la verdad es que le quedaba precioso. Pero Crimson a mí me encanta. Y creo que me quedaría con él como mi labial favorito de 2017. Quiero recomendaros más cosas, ¿vale? Quiero recomendaros un libro. De este ya os hablé. Pero a mí me encantó, la verdad. Es Alegría de Osho. Yo os dejo de verdad los enlaces de todo en la caja de información. Es un libro que me ha gustado muchísimo. De estos que como que te hacen un poco clic en la cabeza. Hay un antes y un después. La verdad que me encantó. ¿Qué más cosas favoritas os puedo decir? Si tuviese que quedarme con un desmaquillante este año. Lo que pasa que no lo puedo utilizar con las extensiones de pestañas. Lo cual me da mucha pena. Pero para arrancar. O sea, ya no arrastrar. Arrancar literalmente el maquillaje de la piel. Me quedaría con el de Emma Hardy. Tampoco es barato. Pero cunde muchísimo. Y de verdad que disuelve el maquillaje. Que es una pasada. Me quedaría con este sin duda. Yo creo que lo habéis visto en algún vídeo de rutina facial. Pero bueno, simplemente sobre el rostro húmedo. O sea, maquillada. Te humedeces el rostro. Coges una pequeña cantidad. Lo disuelves. Y lo vas disolviendo por todo el rostro. Vas viendo como es que va levantando el maquillaje. Que es increíble. Yo después humedezco un poco más las manos. Termino de emulsionarlo. Y lo retiro con una toallita húmeda. Entonces con esa toallita retiras todo el exceso de maquillaje. Y de verdad que... Maravilloso. O sea, sería como la primera limpieza. Sabéis que se habla mucho de lo de la doble limpieza. Pero se ha hecho toda la vida. Sería retirar todo el maquillaje. Y luego pasar a limpiar la piel. Y ahí es donde entrarían ya mis amados productos de Caléndula de Kiehl's. Dispositivos de limpieza facial. Aquí sí que os digo que no me mojo. Porque me gustan mucho los dos. Y uso los dos. Clarisonic y Foreo. Y de esto también creo que a lo mejor os debería hacer un vídeo. Explicándoos lo que son para mí las diferencias entre un producto y otro. Pero para mí Clarisonic limpia en profundidad. Y Foreo es una limpieza más de diario. Que además aporta luminosidad al rostro. Pero no puedo deciros si me quedo con uno u otro. Yo tengo los dos y utilizo los dos. Es lo que es. Pero sí que tiene sus diferencias. Como fijador de maquillaje aquí sí que os recomiendo. Utilizad fijador de maquillaje. Que es que lo tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Y luego muchas veces nos quejamos de es que no me dura el maquillaje. Vamos a ver. Si casi todos tenemos fijadores. Hay que usarlos. Yo este año sin duda me quedo con Chill de Urban Detail. Es un fijador que además refresca. Por lo tanto nos sirve para poder utilizarlo a lo largo del día. Eso está fenomenal. Para las que trabajamos fuera de casa. O es que dentro de casa no te maquillas. Pero bueno para las que estamos todo el día por ahí moviéndonos. Pues puedes llevar. Hay formatos más chiquititos también. Lo puedes llevar en el bolso. Entonces te refresca el maquillaje. Y todo como que te lo vuelve a rehidratar y a fijar. Entonces está fantástico. Además los productos de Urban Decay de fijación. Digamos que te permiten que sigas maquillando encima. Lo cual está muy bien. Porque hay otros fijadores que son tipo laca. Y tú una vez te sellas el rostro ya. Olvídate. Que no puedes volver a maquillarte encima. Porque eres cartón. Literal. Pero estos son como flexibles. Entonces están súper súper bien. En cuanto a corporal. Me quedo con una crema corporal. Una manteca corporal. Que me ha flipado. Porque hasta este año no me dio por olerla. A veces hablo en chino por olerla. No me dio por olerla ¿vale? Y cuando la olí fue como ¿pero esto es porque es la edición de Navidad? ¿O huele así todo el año? No, no. Huele así todo el año. Es el olor que tiene. Es la creme de Corpse de Kiehl's. A este no le hagáis caso. Porque el formato es antiguo. Es una edición limitada y tal. Pero es que de verdad huele que te quieres morir. O sea a mí me huele como galletita. Huele súper rico. Te deja pues es un aroma en la piel fantástico. Así que ese sería como mi producto corporal favorito. Y en fin no me lío más. Dejadme en comentarios que queréis ver. Si queréis ver vídeos de mis... Iba a decir favoreitas falitas. Paletas favoritas ¿vale? De 2017. Si queréis a lo mejor pues mis labiales rojos favoritos. No sé lo que se os ocurra que os apetezca ver. Dejadmelo en comentarios y yo me pongo al lío. Que ya he vuelto. Que estoy otra vez. Así que nada. Tenía muchísimas ganas además. Me estoy haciendo como un tour esta mañana. De venga graba por Dios. Que llega febrero y todavía no has puesto los favoritos del año. Es que no me da la vida. No me da la vida. Tengo muchísimo trabajo. Pero bueno. Así que nada. Tenéis todos los productos como siempre en la caja de información. Por fin este año ya tenemos también la web disponible. Ya están los cursos disponibles en la web. También tenéis el tema de las manicuras a domicilio. Solamente en Madrid. También os lo dejo a la caja de informaciones. Directamente me escribís a mi correo. Y ya buscamos una cita. Sigo haciendo en Madrid los cursos de automaquillaje a domicilio. En fin. Esto es un non-stop. Y yo estoy encantada de la vida. Todo lo que haya pinceles alrededor. Yo soy feliz. Así que nada más. De verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero vuestros comentarios. Vuestras peticiones. Vamos a intentar hacer el canal juntos este año. Me apetece interactuar muchísimo con vosotros. De hecho. Quiero hacer también. Aparte de los vídeos de favoritos de todos los meses. Que son de mis vídeos favoritos también. Para enseñaros cosas. Quiero haceros como resúmenes mensuales. Ya no solamente en cuanto a maquillaje. Sino que a lo mejor me apetece. Recomendaros algo más de hogar. O de lifestyle. No sé. Un poco más de mi día a día. Resumirlo porque al final yo no tengo tiempo de grabar videoblogs. Pero creo que puede ser interesante llevar esa vida de videoblogs un poco por Instagram Stories. Y por aquí haceros después como un resumen de. Pues ¿os acordáis que os hablé de esta plancha para hacer tortitas? Pues mirad. Está aquí. Os dejo el link en la caja de información. Para que sepáis cuál es. Cuántos vatios tiene. Todas estas cosas. O cualquier cosa que vaya sucediendo en Stories. Poder hacer luego como un resumen mensual en YouTube. Es mi idea. Decidme también qué os parece. Y poco más que arrancamos 2018 con un montón de proyectos. Para mí ha sido totalmente un año nuevo. Vida nueva. Siempre lo digo por mis redes sociales. Yo no hablo de mi vida privada. Pero sí que es verdad que he tenido cambios. Estoy muy contenta. Muy motivada. Dejamos los años atrás por mierda atrás. Que no queremos volver a ver. Y que empezamos de nuevo con muchas ganas. Y nada. Aquí sigo con vosotros. Os doy las gracias por seguir ahí. Después de tantísimos años. Hay gente que me seguís incluso de mi antiguo canal. Hace más de nueve años. Así que no me quiero emocionar. Pero siempre en este primer vídeo del año me emociono. Pero de verdad gracias por estar ahí. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero un montón. Chao. Chau. 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 Chau.